Estoy cansado, sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero aún la oigo En mi grande corazón, tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir, ah Intentando soltar lo que siento es verdad Me da pena comentar que me gustas de más Aunque riendo evita el amor, demostrarte acercas Y somos uno una vez más, en una No ser tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Pararemos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Gracias por ver el video